No te me acerques, no te me acerques. ¡Que me grabas! 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 ¡No, estamos a... ¡Tú y se vamos a hablar! ¡Sé hombre! ¡Pero, mire, mi hijo! ¡Que me grabas! ¡No te da vergüenza que le ando rezo a tu hijo cuatro años! Ya, ya, ¿te crees que no le doy? ¡Ya le das! ¡Ahora le das las pruebas que le das! ¡Yo te voy a dar la plata! ¡No me voy a perder el tiempo contigo! ¿Ya? Y que quede bien grabado. ¡Mes de junio! ¡Mes de junio recién le damos plata a mi hijo! ¡Anda, haz lo que te dé la gana! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Andrea y la mujer a la que acaban de ver furiosa, completamente desaforada, gritando, se llama Natalia. Así, él dijo, bueno, yo no los veo más y no les paso... Entonces, él dijo, ah, no, entonces yo no vuelvo a ver a estos niños que no son mis hijos, ni tampoco les paso ni un sol. Pero Natalia ha dicho... ...conoceremos la verdad de esta historia que me han dicho va a ser bastante intensa. Arranquemos de una vez, comencemos. A mi hija de 14 años, ¿le dejaste ir al estudio sin pagar? ¿No te acuerdas eso? Mi hijo tiene 5 años, nunca le ha dado ni un sol. Yo la he mantenido. ¿O tú tienes alguna duda? Positivos para salir. Yo de principio... ...cuál es Juan. ¿Qué es Juan? Exactamente. Estoy aquí en tu programa porque la verdad quiero saber si los tres hijos que tengo con la señora Natalia realmente son míos, ya que tengo un examen. Como que no puedo tener hijos. Bueno, a ver, finalmente nosotros no lo vamos a leer porque para eso va a estar el urólogo con nosotros, el doctor Max Lazo, especialista justamente en medicina reproductiva. Así que yo lo que quiero es que él nos diga qué resultado es este, si realmente el diagnóstico es desfavorable, si no puedes tener hijos, si sí puedes tener hijos. Pero más allá de lo que diga el urólogo, a ver, con estos tres resultados salimos de toda duda. Es lo que yo decía. Y tú por eso has decidido el año pasado simplemente, bueno, ya me desligo de mis tres hijos. Lo que pasa es que cuando supe los resultados, yo ya estaba con una nueva pareja. El año 2023 hasta la actualidad y no puedes salir en estado. Ah, entonces tú has dicho, claro, por un lado tengo un diagnóstico y dos médicos me han dicho que es poco probable que yo pueda tener hijos y por otro lado estás intentando lo contacto a la pareja. Y ella sí ha tenido hijos. Ella sí tiene hijos. Y Natalia, ¿qué significó en tu vida? Bueno, cuando conocí a Natalia, la conocí con dos chicos. El spray es de calidad europea. Quiero saber si los tres hijos que tengo con la señora Natalia realmente son míos, ya que tengo un examen. Como que no puedo tener hijos. Que no pueda saber. Sí, tengo usted. Porque para eso va a estar el urólogo con nosotros, el doctor Max Lazo. Puedes tener hijos y sí puedes tener hijos. Pero más allá de lo que diga el urólogo, a ver. El año 2023 hasta la actualidad y no puedes salir en estado. Ah, entonces. Natalia, ¿qué significó en tu vida? Bueno, cuando conocí a Natalia, la conocí con dos chicos, con otra relación. ¿Ya? Me hice cargo prácticamente de los tres. De ahí nació mi hija la mayor. ¿Tú con ella tienes tres hijos? Sí. Una hija de 14 años, una hija de 9 años y un hijo de 5 años. Sí. ¿Tú los amas? La verdad que son 13 años de mi amor que le daba a las criaturas, ¿no? Y que a la noche de la mañana vea un resultado me hace dudar y la verdad que no estoy muy tranquilo, digamos. ¿Y con Natalia por qué acabaron ustedes? La verdad es que no es de recién. Siempre desde que nació mi hija la mayor hubo problemas. ¿Qué problemas? Bueno, ella siempre había visto el tema económico. Ya, pero a ver, en una relación de casi 13, 14 años, más allá del tema económico, ¿qué es lo que hizo que ustedes se separaran? Porque ya había temas de que no había una buena comunicación. Yo trabajando, yo sé los gastos que hago en mi casa, lo que pago en mi casa, colegio de mis hijas, todo. Pero ella atrás... Hola, Natalia, ¿cómo estás? Uy, ha sentado pero como un huracán, Natalia. Andrea, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué cínico, eres sinvergüenza, discúlpame. Uno puede tener relación, dejar, pero no dejar a los hijos abandonar de comer. Mi hijo tiene 5 años, nunca le ha dado ni un sol. Yo le he mantenido. No seas sinvergüenza. Juan Miguel, se lo digo en tu cara, mírame a los ojos, dime. ¿Me mentiste o no? Bueno, al caso acá no viene... La dejaste que al estudio sin pagar, fuiste a burlar al colegio... Tú te lucías fotos viajes, comías bien, se paseaban... Sí, eso es lo que yo digo. Y es más, lo que ella estaba... Sí, él es previñera. Pero él lo que dice es que tú... La mamá leí... Pero dame un minuto, un minuto, Natalia, porque lo que dice es que tú le has hecho una campaña para desprestigiarlo en redes sociales, sobre todo en Warmey. Vamos a ver. Warmey Noticias, si lo ven bailando y tomar este... No, solo resulta que es estéril y se hace pasar por no dar alimentos a sus hijos. Mírenlo bien, no es de confiar, es un sinvergüenza mentiroso. A ver, vamos a otras. Otro pantallazo. Esta es la campaña para desprestigiarlo. Ahí está. Ahí está. Andrea, lo que yo quiero... Lo que dice Juan es, claro, se ha dedicado a desprestigiarme. ¿Tú has hecho todo eso? Sí, sí, no lo niego. Andrea. Por mis hijos, por mis hijos. ¿Qué me das? Antes que nada, tú vas a hablar, pero yo quiero hacerte una pregunta, Natalia. Con todo respeto, tengo aquí tres resultados de ADN. Lo que él dice es, hay un doctor a través de un espermatograma que me ha dicho, es más, dice dos médicos que han determinado que es poco probable que yo pueda tener hijos. Exacto. Los tres resultados del examen de ADN, ¿van a salir positivos o tú tienes alguna duda? Positivos va a salir. Yo de principio le he dicho al señor, 13 años que he convivido, que cuando supuestamente dice que nos separaba, él se llevaba a mis hijos a la casa de su mamá porque convivíamos pasados Navidad, año nuevo, cumpleaños de su mamá, se lo llevan dos, tres días. Y él dudaba en ese entonces de que mis hijas, mi hijita... Un ratito, un ratito, antes que sigas. Me he quedado sorprendida. ¿Cómo que cada cuatro años tú eres una mujer fértil? ¿Te has chequeado? ¿Te has chequeado? ¿Me has dicho alguna vez? Juan, ¿lo pasa cuando tengo hijos? No, no, no. No, no, no. Yo nunca había escuchado, ustedes tampoco, ¿no? Porque cada cuatro años yo soy fértil. Te soy sincera, Andrea, que yo nunca me he cuidado con ninguno de mis hijos. Pero debe ser una casualidad. Ajá, casualidad. Ya, bueno, yo nunca me he cuidado con... Porque él era muy pobreja, estable, que él no diga así muchas cosas. Pero dice que terminaban y cada vez que terminaba tú salidas embarazadas. Pero escúchame, Andrea, Andrea, no... A mí no me hagas que me acuerde porque tú... Pues déjame hablar, por favor, por favor, déjame hablar. Andrea, me estás preguntando. ¿Me estás preguntando? Es verdad, le estoy preguntando. Ya, este... Andrea, discutíamos, ¿sí? Por tantos motivos que ni siquiera lo quiero agarrar acá porque lo voy a dejar desprestigiado totalmente. Y la gente de ventanilla... Eso no tiene nada que ver. Día así que me pegabas, que gritabas, día así. Ahora, ahora, mis hijas que viven conmigo. Yo quiero saber algo. Sí, me enamoro. ¿A qué ser sincero es Andrea? Eso es... Yo no lo voy a negar. No podía fijar en ese hombre. Él es así, es así. A mis amigas... Lo que tenía para la fama. Porque cada vez que nosotros peleamos, él tenía su manera de... Cambiaba. Oye, Andrea, decía, lo sacaba a las discotecas borracho, era mal. No tenía buena vida. ¿Y cuándo dejaste? Ganaba 700 soles. Igualito, igualito. Igualito, igualito. Tuve mi primera hija. ¿Cumbres con tu hija? ¿Pero qué? ¿Cuándo yo estuve contigo... Pero antes quiero conversar con el doctor Max Lazo. Vamos a salir de esta duda, ¿ya? ¿Qué les parece? De una vez con el espermatograma. Él es urólogo, especialista en medicina reproductiva. Y quién más que él para poder decirnos si es que ese diagnóstico es realmente como tú dices. Buenas noches, doctor Max Lazo. Y luego comenzamos a abrir los resultados del examen de ADN. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Andrea. Gracias por estar aquí. Él dice que dos médicos. Cuéntale, cuéntale al doctor lo que... Sí, doctor. Buenas noches. Acá, en mi examen, los médicos que he consultado me refieren que cabe la probabilidad que no puedo tener hijos nunca. Eso es la duda que tengo ahora. Quiero saber si eso es verdad. Muy buenas noches. Estuve escuchando el caso. Me parece que si bien es bastante problemático, tiene varias aristas. El tema es que puede haber... Y posteriormente, por diversos motivos, puede perder su fertilidad. Si esto un poquito baja, o sea, varios los parámetros, como es vitalidad, espermatozoides vivos, número de espermatozoides, tiene espermatozoides vivos, número de espermatozoides, tiene tema de morfología, bien, pero sí está bajo la movilidad que podría dificultar en algo un embarazo. No hacerlo imposible, no hacerlo imposible, pero sí dificultar en algo un embarazo. Entonces, lo que sí tengamos en cuenta es que puede ser cambiante la fertilidad en el varón. Un varón se puede hacer un espermatograma el día de hoy y si el sábado me cita para un espermatograma y amanecí con fiebre, con un cuadro viral, con un COVID, mi calidad espermática va a caer francamente. ¿Me dejo entender? Por eso es que existe espermatozoides que hay que hacerlos relativamente seguidos para valorar la fertilidad. Es más, la espermatogenesis dura tres meses, un espermatozoide demora en madurar 90 días, todo un grupo de espermatozoides. Por eso, en 90 días puede estar cambiando constantemente la calidad del seme. Hay varones que mantienen una fertilidad toda la vida, hay factores medioambientales, tabaco, alcohol, drogas, gente que trabaja con productos tóxicos, pinturas, colorantes, anilinas, fumigantes, órganos florados, órganos clorados, pesticidas, insecticidas, metales pesados, minería, que pueden cambiar constantemente la fertilidad del varón. Hay medicamentos, como estos medicamentos antimicóticos, que son pastillas para los hongos, corticoesteroides, anabóricos esteroideos, inoterapia, radioterapia, que pueden alterar también constantemente la fertilidad. Pero, doctor Max Lazo, entonces en realidad todo. Nadie puede tomar nada. No, no tanto así. No es tanto así. Teóricamente, lo que tenemos en Juan Miguel es una foto del momento. En junio del 2023, Juan Miguel tiene un espermatograma relativamente bueno, pero no perfecto, porque está disminuida la movilidad. Perfecto, doctor Max Lazo, clarísimo. Y cuánta gente aquí debe estar aterrada con todo lo que debe tomar y debe haber tomado. Muchísimas gracias. Entonces, a ver, no queda más que abrir los resultados de los tres exámenes. ¿Y qué les parece si comenzamos con el primero? A ver, una hija de 14 años, estamos hablando de una adolescente que debe estar al tanto de toda esta situación. Qué gracias a ella, Andrea, estoy acá, porque ella me dijo, primero no quería, mi hija mayor no quería que venga, y te lo digo así, no quería. No, no, está bien, yo lo entiendo. Pero después, viendo esa actitud que el señor me insultaba, la mujer que le anda me insultaba, la mamá se perdó a toda la familia, me dijo, mamá, anda y destruyelo, porque ese señor me dejó sin colegio, ese señor no le interesa si como, ese señor ni para mi cumpleaños que fue el 19 de febrero me trajo una torta, ese señor ha hecho muchas cosas por nosotros, a mis hermanitos le dejó de hambre, ella sabe muy bien que a mi hijo de cinco años nunca le ha dado nada, mi hijo me añade su cumpleaños. ¿Ya se ha acordado? Andrea, mira. Gracias a mi hija de 14 años, que me autorizó, porque me autorizó mi hija, estoy acá. Andrea, ¿puedo tomar la palabra, por favor? Y tú dices, quiero a mis hijos, uno cuando quiera a los hijos le da. Vamos a tomar la palabra. Sí, pero antes voy a hablar. Para dejarlo bien en claro, para la señora Natalia, que si es por el examen, no es que yo, o sea, si tengo la duda, pero si son mis hijos, igual. Pero déjame hablar, porque no me dejes hablar, déjame hablar, por favor. Y déjame terminar de hablar. Termina, 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 por favor. Termina. Yo nunca, o sea, si son mis hijos, yo hasta el día que deje el chistito los mantengo, pero aquí tengo una duda, por la duda estoy acá. Está bien. Y dejaste de mantenerlos, por eso fue una duda. Eso es ilegalmente. No. ¿Por qué? Porque yo tengo el papel en el juzgado y no avanza el papel, no avanza el papel. No avanza el papel en el juzgado. Va a estar aquí el doctor Miguel Alegre, y el doctor Miguel Alegre nos va a explicar si es que realmente cuando hay un proceso de alimentos y yo tengo una duda, simplemente paralizo todo y digo, a ver, yo ya no voy a pasar porque tengo una duda y no sé si son mis hijos. Yo no sé si eso legalmente se puede hacer, y me refiero, o finalmente va a repercutir en ti. Yo no sé si el juez, porque ahí se va aumentando la deuda, los devengados. Yo no sé qué tan laboral es. Yo no sé qué tan laboral es. Yo no sé qué tan laboral es eso, porque yo sí he mantenido a mis hijos. Sí, espérense, espérense, porque yo no sé quién te puede haber recomendado eso. De verdad te lo digo, porque no creo que uno así deliberadamente diga, bueno, yo decido porque dudo y voy a parar ahí el juicio y voy a hacer que ya no me cobren los alimentos. No, en realidad no creo que sea así, pero primero espero al doctor Miguel Alegre para que nos explique. Ahora vamos a lo central, a lo importante, a lo triste, también penoso, porque cuando tú dices que tu hija de 14 años te ha dicho, anda al programa y destruye a mi papá, debe ser bien doloroso. Ahora, a esa edad los hijos se van dando cuenta de todo. Y yo no sé qué pensaría un adolescente de 14 años, si te pones en el lugar de tu hija, si de repente un día tu papá comienza a dudar. Son dudas. Voy a abrir, sí, dudas que duelen. Lamentablemente la mamá ya ha puesto esto en la idea de las mis hijas. Yo a mis hijas, yo a mis hijas. Pero a ver, paremos acá un rato, hay que hacernos cargo, puede, de las cosas. Juan, tú estás diciendo que tú vienes acá a dudar porque por un espermatograma, por eso, pues no tiene nada que ver ella, el espermatograma es tuyo, no es que ella te ha dicho anda a hacerte un espermatograma. A ver, Natalia, yo te tengo que hacer nuevamente la pregunta. ¿Tu hija de 14 años es hija de Juan? Sí. ¿No hay dudas? No. Ok. Voy a leer el resultado, el sobre está cerrado y lo que determina laboratorios, Violinx, es lo siguiente y luego voy a abrir los otros dos sobres. Faltan dos más. Lo que determina este resultado de este examen de ADN es que Juan Miguel, Herbas Basauri, si es el padre, si es el papá. Está bien, muy bien. A ver, no, no es normal. ¿Cómo? Está bien. ¿Por un esto? Está bien, me está bien el resultado. ¿Por un escondomado? ¿Han hecho a mi hija en el colegio? Pues déjame hablar y calma. ¿Han hecho a mi hija en el colegio porque no fue parte del colegio, no le daban examen? Son dudas que es así, la ley de la duda existe, por si acaso, si tú no lo sabes. La ley de la duda existe. ¿Qué ley? ¿Qué ley? A mí me han dicho que eso existe. Nunca había escuchado algo. A veces les desmascara todo como eres. Ahora, yo ya voluntariamente te pedí a ti, vamos a sacar, nunca creo que saquen todas las dudas. ¿Qué es el doctor Miguel Alegre? Dándame un segundo porque yo no puedo dejar pasar esto. Yo sé que al final el doctor Miguel Alegre va a dar una solución, Natalia. Sí, sí. Doctor Miguel Alegre, buenas noches. Buenas noches, Andrea. ¿Existe la ley de la duda? ¿Existe la ley de la duda? Es la primera vez que escucho que existe la ley de la duda. El señor tendrá una duda, sí, pero esta duda no tiene ninguna ley. Tiene que presentar alguna acción legal dentro de un proceso judicial. Y si se comprueba en el proceso judicial lo que el señor dice, no hay ninguna duda. Ahora todo es... Y si no se comprueba... Pero no hay ninguna figura legal, no sé, alguna ley que diga... No hay ninguna figura legal que ampare a la duda de esa coro. Ley de la duda. No hay ninguna ley de la duda. Lo que hay sí es que cuando una persona tiene una duda puede presentar alguna acción legal, en este caso de los hijos, para que dentro del proceso se haga una prueba de ADN y se determine si es o no el padre biológico. Ok, doctor Miguel Alegre, luego continuamos y me sigue explicando. Es que acá uno va aprendiendo de verdad de todo. Yo le voy a explicar algo más. Aquí hay una situación que entiendo a Natalia la ha desbordado, por decirlo de alguna manera. Ella vio en el Facebook el año pasado una publicación en el perfil, pone una foto con su actual pareja Rocío, vamos a ver la publicación, y ahí dice que está en una relación... Perdón, es Rocío Saavedra Morales, ella publica, bueno, pero con tu autorización, evidentemente, ¿no? No. ¿Tú qué le dijiste a mi hija? ¿Qué le dijiste a mi hija? ¿Qué le dijiste a mi hija? ¿Sigue mintiendo? Decirle qué, decirle qué. Sigue mintiendo. Todo tiene que cerrar su vida, ¿cuál es el problema? Dime tú. No, estás mal. Yo no le dije nada a mi hija, la que primero fuiste tú. Sigue hablando, sigue hablando. Todo el drama lo has hecho tú, Natalia. Sigue hablando, sigue hablando. Ella ha hecho todo el drama. Esa foto que publica tu actual pareja, Rocío, fue cuando... Pero fue con tu autorización, es decir, te dijo, mi amor, voy a publicar una... Sí, tiene todo el derecho. No, yo sé, pero tú sabías. Claro, yo sí sabía. Bueno, entonces no hay ningún problema, eso me refiero, esto es lo que hace una pareja. Ay, mira, me voy a escuchar eso. Pero ahí habían más fotos, y en estas fotos estaba Vilma también, vamos a ver las fotos, donde están celebrando, celebra con su hijo y su actual pareja, y ahí está. Ahí ven ustedes a Juan. No, 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 ese es su mamá, ese es su papá. Ese es mi papá. Está Juan. Cuando me enteré ahí, por un WhatsApp, el señor como me tiene cólera, dice su mamá, porque su mamá hablaba así. A ver, ¿quién crees la mamá Vilma? Me tiene cólera, ahí descubrí ese WhatsApp, que casualmente yo estaba ese día con la señora Vilma. La señora Vilma es... Mamá de Juan Miguel. La mamá de Juan Miguel. Es decir, su ex... Mi suegra y mi comadre a la vez. Mi ex suegra y mi comadre a la vez. ¿Está molesta con tu ex suegra, con Vilma? Ah, ¿está molesta? Sí. La señora nunca me dijo las cosas como son. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias. Gracias a usted. Menos mal que todo se ha salido a reducir ya. Las mentiras, tienes patas cortas como usted misma me lo dijo, señora. Mira, Natalia, mi hijo desde que te conoció, mi hijo desde que te conoció con tus dos hijos, él fue responsable de ti. Pero nunca le dio, señor, nunca le dio. Le dio todo. No, mis hijos, señora, todo el mundo conoce. Le dio todo lo que un padre da cuando se da a ser responsable de la mujer. Nunca, nunca le dio a mis hijos, señora. Mira, nunca, nunca. Mi hijo toda la vida te ha pasado el voucher de las niñas. Porque tú le pusiste en la demanda que pase el voucher. Vilma, Vilma, yo sí te quiero decir algo con todo respeto, pero desde que un hombre conoce a una mujer, se enamora de esta mujer y tiene hijos, evidentemente sabe que también va a tener que querer a los hijos. Entonces, me da la sensación, o hay un, ¿sabes cómo lo puede interpretar uno cuando te escucha? Como si le estuviese sacando en cara ahí. Ella se expresa de mi hijo que él es un mal padre, un desgraciado, un tal, ¿por cuál? ¿Y por qué? Vilma, ya, yo entiendo que entre ellos dos puede haber una discusión. Entiendo porque no se llevan bien, una relación tóxica, dependencia, lo que uno quiera. Pero, ¿cuál es el problema contigo? ¿Por qué está molesta contigo? Ella está molesta conmigo porque ella me echa la culpa de que mi hijo se haya buscado a otra pareja. ¿Qué tiene que ver ella? Que yo soy alcahueta, que yo soy todo, soy hasta mala. ¡Ah, yo les comento! ¿Pero por qué, Andrea? ¿Qué tienes que ver tú si el que elige a otra mujer es él? Andrea, te digo, ¿por qué? Porque ella toda la vida, había momentos que estaban bien con mi hijo, había momentos que ella lo botaba de su casa conmigo. ¿Y por qué volvía tu hijo con ella? ¿Por qué? Por sus hijas. ¿Pero tú crees que por los hijos? Pero ahí, Andrea, yo ahí... Yo sí volvía por mis hijos. Lo único, mamá, Andrea, lo único que yo... ¿Hola, querías? Señora, si así ha tapado varias cosas, como le dije su cara y le digo... No, 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 yo no he tapado nada. Muchas cosas que dice su cara. Como hombre, yo como madre puedo tener a mi hijo, puedo lavarle, puedo plancharle, pero más no puedo ser su mujer. No puedo ser su mujer. Señora Vilma, desde que yo me metí con él, usted sabía por qué lo votaba, usted sabía por qué lo votaba, usted vivía conmigo, usted vivía conmigo. Yo siempre te conversé, siempre te dije. Me decía, no lo denuncies, quédate con él, porque tienes que aguantar así como yo aguanté a mi marido. Yo tengo un hijo por la calle, cuídalo a mi hijo, cuantas veces te... Además, cuando tú empeñaste tu casa... Ay, señora... Vilma, 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 vamos a parar acá, Vilma. Mentira, nunca me adóndea la señora. Dime algo, Natalia, ¿por qué a ti te duele, te molesta, te fastidia? ¿No estás de acuerdo con que él esté con Rocío? No, no estoy de acuerdo acá, no, Vilma. ¿Por qué? Andrea, ¿sabes lo que pasa? Las cosas claras. Si el señor dice que yo me insultaba así, que yo estoy vieja, que ya no me quería, que todo lo que tú quieras, magnífico. Tanto él como yo tomamos derecho a rehacer nuestras vidas, pero con la verdad. ¿Cuándo terminaron ustedes? Nunca hemos terminado. ¿Qué pasó? ¿Porque no que sigan hasta el día de hoy? ¿Qué pasó? Ajá. ¿Qué pasó? Sí, dice. Escúcheme, señora Vilma, le hago recordar. ¿Cómo que sí? Un día. No, a mí no me hagas recordar, recuerda tú, a mí no me hagas recordar. No, señora Vilma, ya mira. Porque ya tú la habías botado a mí cuando yo estaba en el norte, ya la habías botado a mí. Pero Vilma, dame un minuto porque quiero entender finalmente la relación de ellos. Mira, mira, mira. Un ratito. Van a hablar uno por uno. Hablas tú, habla Vilma, habla Juan. Sí, termina. Andrea, mira, lo que pasó. Un día, porque ya pues este, el señor siempre viajaba, porque siempre viaja, pues su trabajo. Claro, él maneja un traidor. Lo llama a mi hija y justo en ese momento me salió un trabajo que yo estaba tramitando mis papeles. Y mi hija recibe la llamada porque en ese entonces mi hija tenía un celular, que yo le daba para comunicarnos. Ok. Y tenía un celular y en ese celular el señor llama y le dice, tu mamá, y él le dice, tu mamá, y dice, si supuestamente yo no estaba conmigo, una vez como llegaba a la casa, dormía en la casa, paraba con los hijos y todo lo demás. Tu mamá, mi mamá salió así y se había ido, porque él tenía esa manera de hablar, se había ido con otro hombre. Y entonces justo ese día yo estaba con la señora Vilma haciendo los trámites y le digo, señora Vilma, justo agarré el celular, lo parchas tú, lo parcha yo, porque mira lo que le he hecho a Nataniel. Le dije, mire el celular, veo, lo voy a llamar ahorita, y me doy cuenta que en el WhatsApp de mi hija, que el señor, su papá, usaba, no, el señor publica en su estado una foto donde están comiendo todos, esa foto que pasaste, están comiendo. ¿Dónde está comiendo quién? Su papá, la supuesta hermana, la señora Rocío. ¿Cuándo fue eso? No, 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 yo ya hablaste demasiado porque todos son mentiras. ¿Mentiras? Todos son mentiras. Mentiras. Toda la vida tú has sido mentirosa. Acaba de decirlo, acaba de decir que cada cuatro años eras bendecida para que se hagan de ahí. Así es tú, que soy la Virgen María. Contigo he estado con mis hijas en la casa. Ay, qué mentirosa. Tu mamá se presta para muchas cosas. ¿Por qué? Porque parás endeudada, sacaba plata a los colombianos, yo pagué la deuda, tengo pruebas, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú sigues plata, plata, dame plata, dame plata, dame plata. Tú siempre... ¿Cuándo terminas la relación, Vilma? Porque buena eres, ¿no? Ya, ¿cuándo terminas con ella? La relación con ella acabó antes de julio del 2022. Entonces, tú por eso no tenías ningún problema en postear esta fotografía. No tenía ningún problema. Ya, entonces, según tú, me dices que un día él le dio la bala a hacer otra vida. ¿Esa foto lo postearon en abril? ¿Esa foto lo postearon en abril? ¿Cuándo ha sido? ¿Dónde está Rocío? ¿Dónde está Rocío? Por favor, quiero hablar con Rocío. ¿Del 2023? Vamos a conectarnos con Rocío. Buenas noches, Rocío. ¿Dónde está? ¿No dice que tenías cinco años con ella? ¿Cinco años? ¿Un ratito está Rocío aquí? Buenas noches, Rocío. Andrea, buenas noches. ¿Cómo estás, Rocío? Gracias por estar aquí. Rocío está aquí en el canal. ¿Cómo está acá esa mujer? Sí. ¿Dónde está? No, 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 no. ¿Dónde está esa mujer? No, 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 no. Ay, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Seguridad. ¿Qué le pasa? Mentirosa. ¿Y todavía me quiere pegar? Ella me ha difumado por todos los lados de Warwick. Ella me ha difumado. Ella me ha difumado. De verdad te pido que te calmes. No, no tienes por qué actuar de esa manera. De verdad que no tienes por qué actuar de esa manera. Me disculpas, Andrea. Me disculpas, Andrea, pero es tanta indignación que esa señora se ha metido con mis hijos. A mis hijos le han insultado. Está bien, pero no tienes por qué reaccionar de esa forma. ¿Y todavía ahorita sabe qué me dice? ¿Me quiere pegar? No, pero es que tú has salido de esa manera furiosa. Sí, sí. Porque es una sinvergüenza. Tienes que controlarte. Es una mujer que no cría hijos. Natalia, Natalia, escúchame. No puedes salir así. Discúlpame, Andrea. Me disculpará. Te expones a ti misma, además. Sí, 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 me imagino. Quedas mal tú. No tienes por qué rebajarte a salir a golpear a esa mujer. No, yo no iba a golpearle. Quería encararle. Que es una sinvergüenza. No, no de esa forma. ¿Y cómo se presta la mamá? Mira. O sea, que todo va a entender. Oye, a mí no me metas en tu rollo, no me metas a mí. Señor, respeto. Esa es la consecuencia cuando la mamá, la mujer, el marido, más se busca con otra. ¿Qué tiene que ver que yo le boté y no hace a sus hijos? ¿Qué no hace a sus hijos? De verdad. ¿Qué nos lo has buscado? ¿Qué nos lo has buscado? ¿Qué nos lo has buscado? Para Vilma, para Natalia, nos vamos a controlar, por favor. A ver, primero, lo que les quiero explicar. Acá no hemos venido a agarrarnos de los pelos, a cachetear a alguien, a pelear. No, ese no es el objetivo del programa y te lo digo a ti, Natalia. Sí, discúlpeme, Andrea. Sí, y no tienes que rebajarte tampoco a ese nivel porque quedas mal tú. No buscamos acá. Cálmate, por favor, y quiero escuchar a todos. No era algo que esperábamos, de verdad, no lo esperábamos. No me imaginé que ella iba a reaccionar de esta manera. Entiendo que Rocío está acá, sí. Por supuesto que le hemos invitado a ella como hemos invitado a Juan, porque consideramos que es su pareja y ustedes. Ya no con un ratito, por favor. Porque consideramos, además, que las personas vienen con la familia, con la mamá, con la pareja. ¿Por qué? Porque se apoyan en la pareja, no tienen nada de malo. Pero acá no estamos, pues, buscando peleas, que se agarren de los pelos, que salgas de esa forma. No, 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 de verdad que no es lo que queremos. Y se los digo a ustedes que me están viendo. Pero la actitud es que la señora me ha difamado como mujer y a mis hijos la he insultado. A mí, diciendo que no eran sus hijos. A todo Guermel dijo que no eran sus hijos. Mira, a ver, escúchame, Natalia. Uno puede decir lo que quiera, está mal, hay otras instancias. Y el hombre le permitió. Natalia, cálmate, por favor. Cálmate un rato. A ver. Andrea, mejor tener la oportunidad de hablar al menos. Sí, habla, por favor, y quiero escucharlo solo a Juan. Vamos, habla. Por favor, porque habla, la señora habla y habla, y la me deja hablar. Mire, como le comenté antes, en julio, la señora prácticamente, yo iba afuera a mi casa a buscar a mis hijas para salir a comer algo. En agosto, en el que pasé a ir a Estados Unidos, me devolvieron en México porque no pude pasar, la verdad. Porque ahí se buscó una mejoría. Ella, inmuntada, que ya se fue, se fue, y mis hijas llorando como siempre. He buscado otro trabajo que en Lima. He comenzado a viajar. Pero como ya toda la vida fue pelea y pelea, yo me había cansado de estar ya con la señora, en verdad. ¿Y dónde conociste a Rocío? En el norte, yo viajando, en el norte. Ya, he conocido. Ahora, lo que dice ella es pura mentira. ¿Por qué le digo? Porque hasta yo le he aguantado cuando ella se endeudaba de plata, de los colombianos, tengo los videos, tengo los audios, he molestado a mi papá para que me preste la plata para sanar su deuda de ella. He pagado 10 motos y sale el video. Ni eso ha cambiado eso. Sí, es tu deuda, no es mi deuda. ¿Por qué mi deuda? Ya, ya, sí. Ya, bueno, déjame hablar, déjame hablar ya. Ahora, Andrea, eso rompió los 13 años que he estado aguantando, aguantando por mis hijas, en verdad. ¿Y te enamoraste de Rocío cuando ya te habías separado? Sí, ya separado, ella te puede decir muchas cosas. ¡Vení, Andrea! ¡Nunca te separaste de mí! Andrea, yo ya estaba separado de ella. Yo dije, me voy, me voy. ¿Tu mamá te lo presentó en una fiesta? Me voy, me voy. ¿Tu mamá te lo presentó en una fiesta? Yo ya estaba separado. ¡La mamá! La señora Rocío me llamó y me dijo las cosas como sucede usted. ¿Por qué no me agorme usted? Sí, Natalia, Natalia, Vilma, paremos acá. Vilma, Vilma, no, ya, paremos aquí. De verdad, no quiero más gritos. Tú fuiste honesto, porque entiendo que en una relación a veces hay dos versiones, aunque la historia sea la misma, hay dos percepciones distintas. Así es la vida, cada uno lo mira como quiere. Ella dice que tú y ella nunca terminaron. Y la pregunta que te quiero hacer, porque entiendo que ese es el inicio de todo este conflicto. Esa es la gran pelea. ¿Por qué tratamos de ahondar y contar la historia? Porque ahí pues comienza el resentimiento, el dolor, porque hay heridas que no se han sanado. Exacto. Y por eso es que las parejas, por más que se separan, por más que tengan hijos, no pueden tener una vida en paz. ¿Por qué? Porque queda el otro lado. Tú no me dijiste, tú me fuiste infiel, tú me hiciste, no me hiciste y reclamos y reclamos y reclamos. Y la vida avanza. Avanzó tanto para Juan, que Juan conoció a Rocío. Ahora sí está conectada. Hola, Rocío. Buenas noches. Buenas noches, no queríamos que pasara nada. Lamentablemente esto sucedió, pero bueno, ya estás conectada con nosotros. Rocío, cuando tú conociste a Juan, Juan ya no tenía nada, me refiero como pareja, con la madre de sus hijos. Y me refiero a Natalia. Efectivamente, Andrea, yo tenía de conocimiento que él ya no tenía nada con la señora, su mamá presente ahí está. A ver. Tengo inclusive audios que hice llegar. Ya. Tengo inclusive audios que yo hago llegar donde la señora ahí presente, las dos, ¿no? Saben de mi existencia y en ningún momento dicen que él le ha sido infiel conmigo. El problema de aquí viene cuando el señor pide el ADN y ahí es donde toda su furia está descargando conmigo. Difamó a mis hijos, difamó a mis hijos la señora porque ella no cría hijos. Hagamos algo. Andrea, discúlpame. Espérame, espérame, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo, ¿ya? Vamos a ir al segundo resultado del examen de ADN. Vamos al segundo, vamos a ir avanzando y luego va a faltar uno más. Yo tengo aquí el resultado del examen de ADN. Cuando hablamos de un resultado de ADN, no solamente hablamos de la verdad, de las dudas, de la incertidumbre, hablamos de la identidad, del derecho que tiene un niño o un adolescente a saber quién es su papá. Yo no me puedo imaginar muchas veces, porque la verdad es que los niños escuchan todo en la casa y no me puedo imaginar la sensación que debe tener un niño cuando sabe que el papá está dudando. A ver, para los hijos, la imagen del papá y la imagen de la mamá es la que finalmente nos marca, ¿no? Las que nos convierten en adolescentes o en niños sólidos emocionalmente. Entonces, el hecho de no saber si tu papá realmente es el papá que te abraza todos los días, que muchas veces te lleva al colegio, que está a tu lado, que duerme contigo, que vive contigo. Imagínense ustedes si de repente resulta que ese hombre, que para ti lo es todo, porque para un niño su papá y su mamá lo son todo, imagínense ustedes de repente sentir que o darte cuenta de que tu papá resulta que no sabe si tú eres su hijo. Y te dejó de pasar. Sí, y que dejó de pasar, como dice ella. Yo no voy a decir que no es importante la pensión de alimentos, pero estoy hablando de algo más profundo como el amor. Como el amor de un papá a su hijo y como el amor de un niño a su papá. Estoy hablando de la hija de nueve años de Natalia. Juan, duda de la paternidad. Y yo te voy a preguntar, Natalia, si es que tú estás segura. Sí, es su hija. Sí, es su hija. Y lo que determina este segundo resultado de laboratorios violins es lo siguiente. El sobre viene cerrado, como ustedes ya saben. Y luego voy a abrir el tercer sobre. ¿Qué sientes por tu hija de nueve años? Como dije, con la primera, igual, amor, ternura, dadas circunstancias, de que en el segundo... ¿Por qué dudas de la segunda niña, aparte del espermatograma? Porque había una cosa curiosa que pasó en mi vida con Natalia. A ver, cuéntame. ¿Qué sucede? Que eso fue de que yo, cuando había peleado con ella, ella tenía mi primera hija, cuando ella tenía a mi hija entre dos años y medio para tres, bueno, yo trabajaba, ya sabía que en su casa yo solamente pasaba la pensión. O sea, da su semana, pues... Ya, pero... ¿Qué pasa? Que me busca Natalia a mí. Me busca para conversar, que fíjate de que, mira, la bebé está solita, no la vas a ver, porque yo trabajaba prácticamente en el camión metido. Ahora, hubo el remember, como se iba a llamar, y a los dos meses estoy embarazada. Pasó el tiempo, y en ese tiempo de la embarazón estaba malgeñada, esto que lo otro, y se fue a dar sola, baby shower, a la región cayó donde ella trabajaba en esa época. A ver, tú me estás diciendo que tú dudas porque ella no te invitó a baby shower. No, 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 pues no tiene nada que hacer. No, sí, no, lo que pasa es mi señorita, pues, mire, escúchame. No, pero aplícame, pues. Se fue a hacer su baby shower sola a su trabajo. Me lo hicieron mi trabajo. No, 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 no fue así tampoco. Ah, y ahí está el baby shower. Sí, mis amigas me lo hicieron, mis amigos. Ya, pero qué te generó dudas. De ahí se fue sola a dar a luz al hospital. ¿Se fue sola? De ahí salió Sola del hospital y a la semana la manda a llamar a mi mamá, que la vaya a recoger a la bebé para yo conocerla. ¡Ay, qué mentira! Y por eso dudas. Y ahí ya comencé a tejer, a tejer las cosas. ¡Ay, qué mentira! ¡Ay, voy a leer! ¡Ay, qué mentira! ¿Qué mentira? ¡No, tú nietas! ¿Tú nietas ven todo esto? Es que no, es que vea. ¿Tú nietas? ¿Sí? Y lo que detrás de la laboratorios Violinx es lo siguiente. En la segunda niña. Ven nomás que venta, niña, te está viendo. Ya la vea, porque la conozcan, mejor que problema. Sí, ya la conoce. Juan Miguel Herbas Basauri. Falta otro ADN más, este es el segundo. Juan Miguel Herbas Basauri. Sí es el padre. Está bien, perfecto, perfecto. ¿Está bien? ¿Y cómo es el documento que me has mandado, que no son tus hijas? ¿En qué documento dice? Acá está el documento que el abogado no va a tener. Son dudas. No, ahí no hay duda, es un documento que me han informado. No como mujer. Un ratito, un ratito, no sé cuántas veces me le he pasado durante todo el programa diciendo que por favor se calmen. Qué sinvergüenza. Ya, a ver, Natalia no ha venido sola, ¿no? No. Está Rubí, amiga de Natalia. ¿Qué ingrese? ¿Qué ingrese? No se llama Rubí. ¿Qué ingrese? ¿Rubí no se llama Rubí? Sí. ¿Se llama Maricarme de la Cruz? Yo soy María Rubí de la Cruz Jacobo. A la hora que yo estaba ahí, él me ha amenazado. ¿Qué tal de madrina? Toda machota. Por si acaso, discúlpeme, Andrea, yo no te tengo miedo. A quien le tengo miedo es a Dios. Y si vengo a reclamar, porque yo también tengo hijos. Ok, muy bien. Y yo también he sido madre y padre conmigo. Y antes de que comas, piensas si tus hijos comen. Yo digo porque yo la conozco de años. No la vengo de ahorita, la vengo de años. Sí, también te conozco de años también. Y tú me conoces a mí. También te conozco. De campaña, de hoy te que te conozco a ti. Claro, sí. Y tú era supuestamente muy buena amiga conmigo, supuestamente. Era, era. Porque a mí no me gusta. No. Porque yo también tengo hijos y tengo niñetos. Son amigas. Son amigas. Por favor, vamos a calmarnos. Les voy a explicar qué es lo que está pasando el día de hoy. Juan viene aquí al programa ¿por qué? Porque él tenía tres hijos. Tres hijos, estoy hablando de una de 14, otra de 9 años. Y la menor de... El menor, que mañana cumple. Perdón, y el menor de 5 años, que mañana cumple 6. Sí, 5 años. 5 años. Mañana cumple... ¿Puedo conducir? Ay, disculpe. Digo, ¿puedo conducir el programa? Sí, por favor. Qué difícil. Bueno, esto demuestra que cada historia es real, que es lo que yo siempre le digo, ¿no? De verdad, que aquí no hay guiones. Todos hablan, finalmente, lo que uno quiere decir y tiene la libertad de expresarse. Entonces, les estaba diciendo, Juan viene aquí al programa ¿por qué? Porque tuvo una relación de casi 14 años aproximadamente con Natalia. Evidentemente, la relación, como ustedes comprenderán, no era una relación de paz, no era una relación hermosa, no era una relación, pues, era sana. Y de esta relación nacen tres hijos. Una de 14, de 9 y uno de 5. Mañana cumple 5 años. Lo que dice Juan, y viene aquí, y yo de verdad agradezco la confianza. Juan viene y dice, bueno, yo tengo dudas y me muestra este documento, me muestra este espermatograma. Él ya tenía una demanda de alimentos, ojo, ¿ah? Entonces, me muestra esto y dice, ¿sabes qué? A mí dos doctores me dijeron que yo no podía tener hijos. No pasa. Entonces, desde el año pasado, él decidió por su abogado, entiendo que su abogado le aconseja. Sí, el abogado le aconsejó, sí. Y le dice, ¿sabes qué? Tú tranquilo, porque hay una ley que se llama la ley de... La ley de la duda, México. Me dijo, primera vez en mi vida. La ley de la duda, y así que, amparado en la ley de la duda, tú no pases alimentos. Y ahí es cuando comienza toda esta situación. ¿Qué es lo que ha pasado? Natalia, que es la madre de los hijos, está furiosa. ¿Por qué? Porque asegura, primero, que ellos tuvieron una relación y que él ya estuvo con una mujer llamada Rocío. En lo que ella dice, ojo, él dice todo lo contrario, que ya habían terminado. Pero ella dice, no, no, es más, hasta el día de hoy ni siquiera me ha dicho para terminar. Él está con Rocío y se olvidó de mis hijos. Y yo quiero demostrarle el día de hoy que son sus hijos. Ella es dirigente del vaso de leche, en Ventanilla. Entonces, entiendo, Natalia, ¿por qué? Porque Natalia conoce a muchas mujeres como ella y como tú que me estás viendo, seguramente que eres madre soltera, que te rompes el lomo trabajando todo el tiempo, que a veces, sí, pues tienes una pareja, un buen padre y a veces no. Que es lo que pasa también muchas veces. Es lo que sucede. Por eso está con tanta rabia. Pero yo le voy a pedir algo que nos calmemos y que tratemos de encontrarle una solución. Hay un tercer ADN. Y yo lo tengo aquí en un sobrecerrado. El urólogo ya determinó hace un rato a través de un espermatograma, el doctor Max Lazo, que ustedes lo conocen. Y él le dijo, la verdad es que tu ADN, perdón, la verdad es que tu espermatograma, lo que yo he entendido, no está ni bien ni mal. Es decir, probabilidades tienes de que seas el padre de tres niños. ¿Sabes lo que ha dicho? No, otro doctor me dijiste que te dijo que no. Probabilidades, que no podía tener hijos. No podía tener hijos. Y si no, te hago un tratamiento. El segundo doctor me dice que uno te dijo que había probabilidades y otro te dijo que no. Por eso pues. Por eso me creó la duda, ¿no? Ya que la señora la invité o le dije, ¿no? Prácticamente el año pasado no los veo las criaturas. No me los mandan ni siquiera en mi casa. ¿Y por qué te los tiene que mandar? ¿Que es una encomienda? No, o sea, yo iba a recogerlos a mis hijos, pero dijo, no, no van a mi casa, no van a saberlo, no van a nada. Porque dice que yo la había negado a ellos. Pero yo les quiero decir algo a ustedes y este es un argumento. Es que ella, señorita. No, Vilma, dame un minuto, Vilma. Es que ella, a mí yo, yo iba a ver a mis nietas, al cual ella me prohibió. Me dijo que ya no tenía familia por parte de su padre. A ver, yo les quiero decir algo, Vilma, Juan, Natalia y Rubí. A ver, les quiero decir algo. Hay muchos papás como tú que vienen al programa y que dicen, no permite que yo vea a mis hijos. O cuando voy y no me los entrega, no salen. Un ratito, por favor, Vilma. Vilma, un ratito. Lo que quiero explicarles es que existen leyes. Entonces, nadie, ninguna mamá puede decidir porque le da la gana o porque le cae mal o porque te odia o porque está obsesionada contigo o porque está resentida, despechada, como tú quieras. No puede ella decidir y decir, yo no quiero que el padre vea a mis hijos. No, no puede. Para eso tú puedes ir a la Fiscalía, al Poder Judicial, al Ministerio, si te hacen caso. ¿Cuántas veces has sido? Tengo la demanda. ¿Cuántas veces has sido? Ella me pone ahora último demandas de alimentos cuando yo ya he pasado pensión a la señora. No, no, no te echo esa pregunta. Yo lo que te estoy preguntando es, tú me dices, no me hacen caso cuando yo te digo que hay herramientas legales y hay instituciones legales para que tú puedas acudir y decir, señor juez, señor policía, señor fiscal, yo tengo tres hijos y la madre no quiere que yo los vea. ¿Cuántas veces has sido tú a decir eso? No, sinceramente no he ido. Ya, pues entonces lo que te estoy diciendo, pues. Porque no era necesario para mí. Pues no digas que no te hacen caso, pues, no digas que no te hacen caso. Una cosa es la parte de la pensión y otra cosa es que, es que a ver, acá hablamos de la ley también para los hombres. Los hombres también pueden ir y decir, no me permiten ver a mis hijos. Entonces no digan, cuando voy no me deja, porque la verdad es que es un argumento muy básico, perdón que se los diga, ¿no? Hay que luchar también por lo que uno ama. Tercera ADN. Tres ADNs. Esta historia trae tres dudas, tres ADNs, tres identidades. La adolescente de 14 años ya sabemos que sí es hija de Juan. La segunda de nueve años también. Y hoy sabremos si es que el niño, que mañana justo es su cumpleaños, cumple cinco años, es tu hijo. ¿Él es el papá de tu hijo? ¿Eh? ¿Su papá? Lo negaba porque era cholito y tricholito, decía. Porque como no salió gordito ni así. ¿Quién te ha dicho eso? Él siempre decía. Y no le daba, a mí cinco años le daba. Eso es falso, eso es falso. Señora Birma. Eso es falso. Usted es su madre, usted es su madre. No, yo soy madre. Usted es su madre. Pero eso es falso. Así como malo también defendemos a nuestros hijos. Porque es lo malo. No lo malo. Ahí está, las pruebas. Ahí está, las pruebas. Está bien, está bien. Disculpe, yo también soy madre, pero yo no apoyaría las cosas a mi hija. No sé, pero yo no entiendo, a ver, acá, la verdad es que no sé si hay alguien aquí, no, hay alguien nórdico acá, no entiendo. Al final, me parece absurdo que estemos hablando de un tema racista. Exacto. ¿Sí? ¿Para qué no está así? Andrea, no es así. O sea, se le va a hacer caso porque dice que yo he hablado. No, me parece absurdo. No, yo le pregunto a usted a Andrea, o sea, lo que ella dice sí es lo que dice. No, yo no he dicho nada de eso. Me parece absurdo. ¿Cómo voy a ser racista con mis hijos? Díganme ustedes. Escúchame, yo no, Juan cálmate, yo no estoy, yo no estoy, yo no estoy, no, no, no estás calmado. Yo no estoy diciendo que lo que ella dice es verdad. Te estoy diciendo que me parece absurdo. ¿De dónde saldría algo así? Así todavía comerás a hablar. ¿Con el racista que habla está más, pues, la Andrea? Por supuesto. No puedo creer. Yo tampoco lo puedo creer. Yo soy su papá de mi hijo. La única que está mal eres tú. La verdad que aquí en esta historia ellos han vivido. Por favor, esto es de agradecimiento que me das. Milma, acá no se trata de hacerle caso a uno o de hacerle caso al otro, porque la verdad es que ni ustedes ni nosotros hemos vivido con ellos. Y me parece absurdo, cuando yo digo me parece absurdo, no estoy diciendo que, no estoy avalando o afirmando que tú has dicho esto, estoy diciendo que qué absurdo este comentario, me parece absurdo. La señora no sé por qué tiene que decir eso cuando eso es mentira. No te voy a dar lo que ella está, Andrea, yo no estoy, yo no, a ver, Juan, es lo que ella dice, me deja prácticamente mal delante de la gente, que yo voy a pensar eso de mi hijo, dígame usted. Tú estás respondiendo que no y también estás en todo tu derecho de decir eso no es verdad. Ahora sí. Y lo que determina laboratorios Biolinks a través de este tercer y último resultado de ADN. Un niño que mañana cumple cinco años, ¿hace cuánto no lo ves? Del año pasado, a los tres no lo veo desde el mes de julio, agosto. ¿Y qué sientes por él? Los extraño, ¿sabe por qué los extraño? Porque yo, de que tengo esta duda, hubo más problemas, más problemas con la señora. No es una persona que sea consciente, es decir, mira, hemos convivido entre mal y bien, me has hecho un hogar, me has apoyado. Pero yo tengo una duda, quise hablar bien con eso de la duda de ella, no me dio respuesta. Lo único que hay sabido hacer es demandarme, yo paso pensión de alimentos de 2016 hasta la actualidad, hasta el julio de 2023, 22, perdón, 22. Allí me ha hecho de vengados que yo nunca he dado nada. No. Ahí será lo que tú le dices. Nunca he dado nada. O sea, no han pedido estación de cuenta. No han pedido esto acá, el juzgado ya determinó que yo estoy debiéndole a la señora cuando es mentira. Por ella quiere que yo vaya preso. Vamos al tercer ADN. Gracias. 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 La madre presenta la demanda al poder judicial y el poder judicial evita una sentencia usted no cumple y el día de hoy usted está debiendo veintidós mil seiscientos sesenta y tres soles ya está emitida la liquidación por el perito del poder judicial lo que se le recomienda a usted es que pague porque lo siguiente va a ser la aprobación de la misma y usted no paga para iniciarse la tercera etapa o etapa penal donde usted puede ir preso se le recomienda que pague. Lo que entiendo es que a ti el abogado que tú tenías te dijo, si tienes una duda, deja de pagar. Yo ya la mantuve a mis hijos desde el 2016 hasta el 2019, 2022. Tengo mi voucher de alimento. Lo que la señora ha hecho es hacer una demanda que yo dice que no ha dado nada. Eso es muy distinto. Es muy distinto. ¿Se lo ha dicho al juez? El juez ha proveído su escrito de ella. Le he mandado lo mío. Lamentablemente, en la estación de cuenta, que la señora tiene que brindarlo. Ya lo brindé. ¿Usted te entiende, doctor Miguel? Alrea, el proceso del año 2016. No es un proceso de ahora. Ahora, en el proceso de alimento se fija una cuenta en el Banco de la Nación. La obligación del padre es pagar en la cuenta el Banco de la Nación y si él considera, cuando la señora presenta su propuesta, porque es una propuesta de liquidación al juez, en esta segunda etapa del cobro de vengados, el señor con su abogado presenta un escrito que se llama la oposición y presenta todos los vouchers que ha pagado. ¿Tú los has presentado? He pedido estación de cuentas, no lo quieren dar. ¿Quién no te quiere dar? El Banco de la Nación. Mentira. Si has pagado, evidentemente, si has pagado, sería injusto que te cobren. Si no has pagado, entonces sí sería justo que te cobren. Exactamente. Así que no haces A o B. Exactamente, por eso. Conversa con el doctor Miguel. Perfecto. Conversa con el doctor Miguel Alegre. Y doctor Miguel Alegre, muchas gracias. Están yendo a conversar con usted. Gracias, Vilma, por haber venido. Gracias, Andrea. Gracias. No, muchas gracias. Gracias, Juan. Anda a conversar con el doctor Miguel Alegre. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Andrea. Gracias, señor. O sea, mi hijo cumpleaños que me has hecho para... Ah, no. Mi cumpleaños es el primero. Y mañana es de mi hijo. Muchas gracias, Andrea. No, gracias a ti. Muchas gracias por haber venido. Uy, salió pero feliz. ¿Han visto cómo ha salido? Natalia, ¿la han grabado? Natalia, ha salido feliz. Hay mujeres que... ¿Saben qué pasa? Hay mujeres que vienen aquí al programa y que cuando el ADN resulta ser positivo, es decir, que le dan la razón, una siente, ¿saben qué? Como alivio. Ahí está. Esta sensación de alivio, de... De dignidad, de tener dignidad. Eso es lo que pasa con las mujeres que ahí le están grabando, que ha salido feliz. Ha salido, ¿saben qué? Como triunfante. Y no se trata esto de una pelea, porque no estamos hablando de ganar una batalla, sino siento que es demostrar que una mujer tiene dignidad y que lucha por su dignidad. Por eso es que ella ha salido así, y por sus hijos, por supuesto. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Chau. Gracias. Dios mío, se hizo realidad, porque yo nunca, yo nunca engañé a nadie. Y que sepa todo gourmet, y que sepa Ventanilla, que yo soy una mujer guerrera, y así como yo, que haya muchas más, que se demuestre la verdad, que no haya hombres sinvergüenza como ese hombre, que me quiso difamar como mujer. Gracias. Gracias por ver el video.